¿Tú sabes lo que yo haría? Yo pondría peinones grandes. Podría hacer un koichi. Yo pensé que yo era psycho. No, no. No, no. Yo estoy bajo contrato, pero hay algo que sí. Tienes que admitir que eres bien psycho. O sea, tú dijiste ayer. No, no, no. Tú eres peor. Pero tú eres tan loca que se usara un purge para matar a tu ex pareja que no sé por qué. Bueno, yo no he querido matar a ninguna de mis ex. Felicidades. No sé. No sé. Ok. Yo sé a quien quiero. Yo sé a quien que yo quiero matar. Tal vez sí. Tal vez sí. Yo tengo el cuchillo ready y afiladito, papá. Él dice eso y yo estoy pensando. Yo habré hecho algo malo. Tiene combat tenso. Pero... Ni down heavy. Privilegio de bardock. DUDE 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 Hiciste el grab Porque se había querido y se hizo el down heavy Nunca lo hizo No lo voy a comentar Volviendo a Melly Melly Me hizo el govichi cabrón Para matar a tu ex pareja Y que paso Que eso hicien malo Te hice fucking down heavy Me mataron a personas malo Te lo dije Antes de que me compre el DLC Cabrón cuando te he guardo te vas a joder No no Cosa 2 Es que yo sobreviva estos próximos días Con este cabrón Con mi guardón Ahora cabrón que joder Ya se comparto ahi No lo he hecho Si lo he hecho ah Bueno Milagrosamente Pero DUDE Que no me van a insultar Y el tipo se ha quedado girando Vamos a círculo Cuando lo hiciste Y yo Mi tipo no lo hizo Eso si Estaba loco porque Que en esta Pó.